Bueno amigos y seguidores del Profe de los Buses, estamos en una aventura más, en un nuevo lugar que tiene que ver con el transporte público, con buses y con camiones y con los vehículos que recorren las calles de Colombia. Hoy estamos por invitación de un nuevo acompañante del Profe de los Buses, estamos en Renovoy, es la planta certificada en Colombia para todo el tema de renovación de las bandas de las llantas en Colombia a través de la marca Michelin. Este es el Profe de los Buses, recorriendo Colombia en Bus, mostrándole a todas las personas todo lo que tiene que ver con los buses en Colombia. Vamos a conocer un poco más en esta planta que está en la ciudad de Bogotá. Renovoy tiene cinco plantas en Colombia y le apuestan a la renovación de las ruedas, de esas llantas que recorren nuestro país y sobre todo le hacen una apuesta al medio ambiente con la renovación de las bandas a través de sus plantas industrializadas. Este es el Profe de los Buses, recorriendo Colombia en Bus. Bueno Fabián, supervisor de la planta de Renovoy, él nos va a mostrar, nos va a explicar un poco cómo inicia el proceso desde que llega una llanta a la planta y cómo es su fase final y cómo termina. Estas son las historias que el Profe de los Buses quiere traerle a todos sus seguidores porque de una manera u otra esto también hace parte del bus, del transporte público en Colombia, del transporte de carga. Fabián entonces nos va a explicar en esta fase con esta máquina qué tipo de producto trabaja y cómo es la procedencia. Ok Profe, inicialmente nosotros hacemos la recepción de las carcasas. Una vez la carcasa haya hecho su respectiva recepción y registro, hacemos una limpieza de flancos o el costado de la misma. De esta forma garantizamos que sea mucho más fácil la revisión de los costados, identificando heridas que por contaminación o por polución no sean fáciles de identificar. Claro, eso significa que la llanta que no pasa el proceso efectivamente no es avalada para poder ser ensamblada la banda de renovación que se necesita para poder aplicar al funcionamiento total de la llanta, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a mirar otra fase. Vamos acercándonos. Aquí veo el operario haciendo una inspección muy técnica. Correcto. Nuestra primera fase es la fase de inspección inicial. En ella se garantiza que la casa sea revisada en su totalidad. Esta revisión se hace tanto visual como táctilmente. Adicional a ello, nosotros tenemos una máquina que por intercambio electrónico me permite identificar. Son dos plantas que hay en Colombia. Esta que estamos visitando en este momento en Bogotá y la planta que está en la ciudad de Yulio. Son las dos plantas certificadas por ICHELIN para poder hacer todo el proceso de renovación. Vamos a conocer un poco más sobre este proceso. Aquí en esta fase, ¿cómo se llama? Esta es nuestra área o fase de raspado. En esta área se remueve la banda de rodamiento residual con la cual llega la carcasa. Nosotros garantizamos una textura óptima para que la adherencia de nuestros productos sea la correcta. Bueno, Fabián, aquí vemos otra de las fases de todo el seguimiento que se le va haciendo a la rueda. ¿Cómo se llama esta fase y queda que se trabaja en esta parte? Muy bien. Nuestra tercera fase consta del área degradado. En ella se hacen todas las reparaciones correspondientes a una carcasa. En ella removemos objetos pasantes. En ella trabajamos las heridas que tengan presente oxidación o soltura entre sus lonas. Aquí se texturiza para realizar la postura de parches. O se trabajan las heridas en los costados o talones siempre y cuando estén tolerantes. ¿Cómo los operarios están trabajando? Y es algo que hay que resaltar. El uso de los elementos de protección de los operarios. ¿Cómo una empresa de estas le apuesta a la seguridad de sus trabajadores e incluye en todo el ejercicio el tema de las botas de seguridad, que están en su uniforme, el sistema para control en la parte de su visera, la parte auditiva, todo lo que tiene que ver con la seguridad industrial? Bueno, Fabián, cuéntanos un poco esta fase aquí donde estamos, donde están todas las bandas almacenadas. Podemos hacer un paneo inicial. Aquí se ven todas las bandas almacenadas, pero queremos ver aquí la que Fabián tiene y nos explica un poco, porque esta es la banda como llega para hacer ya en la producción por parte de ustedes. Correcto. Nuestro proceso de reencauche garantiza variedad en el producto. Contamos con diferentes bandas de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios. En mis manos tengo una banda XD2, es una banda para carcasas de dimensión 235. Esta se caracteriza por ser una banda de tracción. Es ágil en terrenos urbanos y para vehículos que requieran fuerza. También tenemos variedades para vehículos que solamente sean de carácter direccional, como buses, o para cargas, o incluso vehículos de carácter petrolero, para canteras. Claro, que son de terreno mucho más pesado. Entonces, aquí ustedes van almacenando, y vamos mirando aquí, es el almacenamiento que ustedes tienen de todo el producto. Correcto. Correcto, sí señor. Nosotros tenemos la clasificación de nuestras bandas en tres tipos, o en tres líneas. Tenemos la línea EcoBank, que es una línea mucho más asequible, pero es de muy buena calidad. Tenemos las dos líneas que son exclusivas de Michelin, la línea de Recamit, y la línea Nuevo, de Nuevo. Estas dos se caracterizan por tener una mayor durabilidad, de acuerdo a las características de la goma por la cual les están fabricadas. Efectivamente, miren, aquí, acogémonos un poco, y podemos ver, así es que llega la banda a la planta. Correcto, sí señor. Las bandas de Michelin se caracterizan por llegar en una dimensión apta para el rincauche de una carcasa, de una llanta. Exacto, o sea, no es que de aquí saquen varias, sino que viene con la medida técnica establecida por la norma de la empresa Michelin, para que ustedes puedan hacer el ensamble de la banda sobre la rueda que traen. Correcto, sí señor. Esto sería exclusiva con las bandas de Michelin. Esta es la manera entonces, como se le apuesta a la renovación, al manejo ambiental en Colombia, con las llantas, con los residuos que dejan las llantas. El profe de los buses, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Con este recorrido con Fabián, que es el supervisor aquí, quiero que nos explique esta otra fase. Listo, profe. Entonces, una vez que se hayan hecho los puestos anteriores, las carcasas llevan su trazabilidad a través de una etiqueta. Así el operario puede identificar a qué banda va a ser reencauchada y con tiempo poderla preparar. Una vez que tenemos la banda preparada, ella se instala en la máquina. Las plantas de Renoboy cuentan con la tecnología de una máquina totalmente automática, la cual va a minimizar los errores en el proceso de embandado. Como ustedes pueden ver, se hace la adicción de una goma, la cual es la responsable del pegue entre la carcasa y la banda de rodamiento. Ella cumple con los estándares establecidos por la norma técnica colombiana de reencaucho. Y una vez que tiene esta goma, el operario procede a instalar la banda. Y la máquina, en su giro, expore y pega la banda en la carcasa respectivamente. Ahora observamos el operario de Renoboy ensamblando sobre la rueda la banda de reencauche de Michelin. Con esta máquina de alta tecnología, Renoboy le hace una apuesta a garantizar la calidad que Michelin en Colombia les tiene certificados para poder entregar esta banda renovada y reencauchada en Colombia. Aquí podemos observar, creo que es la fase de vulcanizado, ¿cierto? Correcto, sí señor. En la fase de vulcanizado se trabaja la carcasa a través de dos membranas, las cuales serán sometidas a un vacío, que con el tiempo serán ingresadas a una autoclave, que más adelante les mostraré. ¡Suscríbete al canal! Una vez que la carcasa se encuentra con sus respectivos émbelos, ellas completan un carro con capacidad de 11 carcasas. Cuando tengamos las 22 llantas, ellas ingresan a nuestra autoclave, que es la encargada del proceso de cocción entre los productos y la carcasa. Esto se somete a tres criterios o a tres ítems muy importantes, que son temperatura, presión y tiempo, lo que garantizan un correcto proceso de reencaucho. Aquí podemos ver, este es entonces, digamos como comúnmente el horno, ¿cierto? Correcto, sí señor. Bueno amigos del Profe de los buses, estamos al interior de la planta, como hemos venido trabajando de Renovoy, que es la planta certificada en Colombia, para todo el tema de llantas Michelin, y estamos entonces para que Fabián nos acabe de explicar un poco cómo es esta fase final de la producción. Aquí está toda la parte de almacenamiento. ¿Qué fase es esta ya al terminar toda la producción de las ruedas? Correcto, nuestra última fase consta de una inspección final, la cual se garantiza una supervisión a todos los procesos que hemos realizado durante el reencauche. En ella verificamos el estado de la banda, los parches puestos, y la calidad del trabajo realizado por los muchachos. Aquí entonces, la fase de control es estricta, es la fase final, donde ya ustedes hacen todo el control de calidad del producto, para pasarlo aquí a esta fase, que es la fase de pintura, me contaban. Correcto, sí señor. Una vez que se haya hecho la verificación respectiva del proceso de reencauche, nosotros hacemos un acabado final. Acá en esta fase final, podemos observar todo el almacenamiento que tienen la marca Renovoy con estas llantas. Es el producto final, después de la renovación de las bandas, todo certificado a través de la marca internacional Michelin en Colombia. Es la apuesta de Renovoy, para que los transportadores en Colombia renueven sus llantas, económicamente sean sostenibles, y sobre todo contribuyamos a mejorar el medio ambiente en nuestro país. Porque esa es la apuesta de esta compañía, mejorar el medio ambiente, contribuir con la limpieza sana y con toda la reducción de todos estos elementos, de tanta llanta que queda a veces tirada en parqueaderos, en basureros, en los ríos. Es la apuesta del medio ambiente, es la apuesta de Renovoy en Colombia. No se les olvide entonces, recorrer Colombian Bus, utilizar estas ruedas y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, como El Profe de los Buses.